Hola que tal sean bienvenidos a este tu canal Farándula Perú y más Así empezamos con las novedades del día de hoy Son patriotas, pueblo peruano Desde que asumí el gobierno Vengo trabajando arduamente para cumplir con todos los compromisos asumidos con mi pueblo Como lo anunciamos en la gira internacional Ratificamos el compromiso del Perú con la inversión privada Remarcando la necesidad que ésta opere sin corrupción Y con responsabilidad social Priorizando la diversificación productiva nacional Por ello, mi gobierno en su compromiso Por abordar prioritariamente los grandes problemas Que tiene el país Como son la salud, el hambre, la pobreza He decidido tomar algunas decisiones en favor de la gobernabilidad El equilibrio de poderes es el puente Entre el Estado de Derecho y la democracia Debe procurar tranquilidad y cohesión en el gobierno Es así que tanto la cuestión de confianza La interpelación como la censura No deberían usarse para crear inestabilidad política El Perú espera mucho de sus autoridades Es momento de poner al Perú por encima De toda ideología y posiciones partidarias aisladas Por ello, informo al país Que el día de hoy Hemos aceptado la renuncia Del presidente del Consejo de Ministros Guido Bellido Ugarte A quien le agradezco por sus servicios prestados a la nación Y anuncio la juramentación del nuevo gabinete Para el día de hoy a las ocho de la noche Invoco a los sectores políticos, económicos y sociales A la más amplia unidad Para lograr juntos los objetivos comunes Que tenemos como nación Vive el Perú Muy buenas tardes